Ya metiéndonos al tema de tú como maestro, o sea, me has contado que cambió mucho tu manera de ver el mundo en general, pero yo te hice el comentario de que a mí me llegaban de repente críticas acerca de tu manera de impartir clases, que a lo mejor eras muy expectivo, que te descargabas con tus alumnos de repente, y pues me entra como que la duda de saber qué papel tenía esto en tu vida, o sea, ¿crees que sí llegó un punto en el cual tú sí dudaste acerca de qué estabas haciendo como profesor, como persona? O sea, ¿qué sentías tú con esa crítica? ¿Qué opinas? ¿Qué valor tiene ahorita contigo? Sigo pensando lo mismo. Percepciones. Son simples y sencillamente percepciones. Te lo digo porque yo estuve bastantes años también como alumno, entonces yo veía a mis maestros y yo también lo llegué a decir, lo llegué a pensar. Ahorita ya que estoy trabajando en esto y platico con los demás maestros, con mis colegas maestros de artes, también, también pasan por lo mismo, pero en ningún momento estoy como diciendo, ¿es que soy una perita en dulce? Claro que no. Hay veces que mi nivel de exigencia llega a tal grado que sí, sí me pongo un tanto duro, pero te repito, son percepciones de cada uno. Sí, sí me ha pasado, ahorita te comenté, sí me ha pasado que en la página de MS Producciones un alumno puso Mafa, el maestro, clasista, el maestro... Homofóbica. No sé. Sí, había hecho ese chiste antes, pero sigue dándome risa. De hecho, una de mis alumnas lo agarró y lo puso... En el grupo de Dioses. No, en el... Cuando el Google empieza a decir, Mafa es un maestro, no sé qué, ta, ta, ta. Y luego los emojis los leía como llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. Entonces, ya es como tú lo vas tomando, pues, y como maestro lo único que te queda es acercarte a los alumnos, tratar de, obviamente, de ser mejor maestro y eso te deja... Puede ser una mejor persona, ¿no? Al fin y al cabo. Pero el nivel de exigencia en comedia musical de repente como que se confunde, ¿no? Porque una cosa son las clases regulares, otra cosa son los espectáculos o festivales y otra cosa es la comedia musical. En comedia musical no hay permiso de que, a ver, mijito, ven, vamos a hacer... No. O sea, las cosas son de una manera y se tienen que respetar y es la postura y cómo vas a cantar y por qué vas a salir de este lugar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tengo una frase que siempre se las explico a mis alumnos, perdón, pero no es frase, es una pregunta. Siempre les digo, ¿por qué? Entonces, hay veces que esto, yo paro la escena y a lo mejor Danilo dijo algo o hizo algo que yo te dije que era la izquierda y tú lo hiciste a la derecha, como un ejemplo. Entonces, yo llego, yo paro todo y digo, ¿por qué? Pero porque yo quiero saber por qué lo hiciste, porque muchas veces tu trabajo como actor... Es interpretar la lírica y proponer, ¿no? Exacto. Esa es la palabra. Estás proponiendo. Entonces, yo como director necesito saber el por qué. Una justificación de las acciones que estás tomando para interpretar un papel específico. Ah, exacto. Mira, artista con artista, nos entendemos. Entonces, de repente, ese por qué a lo mejor se siente... Muy ataque. Como que, ¿por qué estás cambiando lo que yo ya te monté? No, muchas veces así lo perciben. Pero no, solamente quiero saber el por qué. Y porque yo enseño la manera en la que a mí me enseñaron. O sea, es como, ¿cómo vas a educar? Pues vas a tratar de educar como te educaron tus padres. O ya si quieres romper patrones, bla, bla, bla. Sí, claro. Entonces, esta manera... Yo me acuerdo mucho de un director que nombre, ojalá... A mí me pegaban cuando estudiaba. El típico discurso de profesor. Es que en comedia musical, de verdad... No, hombre, jóvenes. A ustedes lo tocó bien fácil. Híjole. En comedia musical me tocó una vez que César Balcázar, que es un director de la dinastía Balcázar, pero él trabaja en Guadalajara, en el Teatro Galerías, estaba montando Peter Pan. De ahí nace mi amor. Bueno, desde chiquito, pero mi amor por la obra, Peter Pan, fue ahí. Entonces, yo veo cómo estaban jugando en ensayo, pero para César era... El ensayo es presentación, no es tu ensayo. Es tu presentación. Entonces, estaban jugando dos bailarines detrás que no estaban diciendo diálogos ni nada, pero estaban haciendo trabajo escénico. Entonces, ellos estaban bromeando, jugando, paró todo, llega y trácatelas que le pegó un sopapo a uno. ¿En media escena? Sí, en ensayo. Sí, en ensayo. Era ensayo. Y trácatelas y lo corre. O sea, ¿por qué? Porque en mis obras no va... Entonces, de ahí vengo. Entonces, cada vez que yo veo que lo toman mi manera de enseñar o de aprender o lo que sea, y que de repente como que lo toman muy fuerte, digo yo, híjole, o sea, de verdad que no te ha salido ni poquito de mochis o a Culiacán, con que te vayas a Culiacán. El nivel de exigencia es muy, muy, muy alto.